Luego de suspenderse durante el confinamiento por COVID-19, diversas actividades en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Creed Quintana Roo, entre ellos el programa Extramuros, que busca llevar servicios de salud y detección a comunidades alejadas del centro, este 2022, por fin fue retomado la semana pasada el proyecto. De hecho, fue el pasado 24 de mayo cuando el programa se ranudó en Cantunilquín, cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, comentó Fabio La Torre Ramírez, director médico del CRIT en la entidad, quien dijo, atendieron a 56 personas, la mayoría niños varones. Pudimos atender ese día 56 personas, de las cuales en su gran mayoría fueron hombres, 30 varones y 26 mujeres. En su gran mayoría fueron niños, que podría considerarse que aproximadamente un 70% de la población atendida fueron niños y un 30% fueron adultos. Comentó que el principal problema detectado fue el del lenguaje, pero estuvieron realizando otros diagnósticos y atenciones con el fin de canalizar a quienes lo necesiten al centro en Cancún, para lo cual buscarán el apoyo del DIF municipal para poner a disposición de los siete niños que son candidatos a ingresar al CRIT un transporte. Y en el caso de niños, hubo siete niños que se considera que se pueden integrar al grueso de la población infantil que nosotros atendemos aquí en Cancún. Entonces, ya se busca el mecanismo directamente con el DIF para que puedan ser trasladados dentro de la programación que tienen ellos y que nosotros les podamos dar aquí la atención médica que los niños requieren, que muchos de estos casos son de una atención integral porque requieren muchas especialidades. Comentó que un día fue insuficiente para poder realizar todas las detecciones, por lo que se comprometieron a regresar en un par de meses con una jornada de dos días. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.